Todas las temporadas tenemos que destacar un anuncio por algún motivo en concreto. Y en este caso lo vamos a hacer por la puesta en escena, por el vestuario, porque estaba recreado en un ambiente de los años 50. Y otra por el contraste con su banda sonora, que es realmente digno de ver. Es verdad que sí. Y además, en este caso, el personaje que tenemos encima de nuestro escenario no es la primera vez que recrea el ambiente para un anuncio. Él lo hizo ya también con su banda Blue For You y ahora está en solitario. Aquí con nosotros, en el verano ya llegó. ¡Lexter! ¡Vámonos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!